Esos dos oquitos lindos, chichicero, mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos, chichicero, mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos, chichicero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos, chichicero Esos dos oquitos lindos, chichicero, mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos, chichicero, mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos, chichicero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos, chichicero Tan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Linda rosa que florecirá Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos, chichicero, mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos, chichicero Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Música 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 Gracias.